Al fondo hay sitio, a lo largo de todas sus temporadas, ha sabido ganarse el cariño y la preferencia no solo de las personas mayores de la casa. También ha llegado al corazón de miles de niños quienes han convertido esta serie en su favorita, ya que ahí han encontrado a héroes de la diversión, de la chacota, de los graciosos bailes, así como también disparatados personajes, para que de esta manera los más pequeños de la casa disfruten con cada escena. Pero tenemos que acostumbrarnos a vivir al lado de esa gentuza. No lo admito, no lo admito, no, no, no. Ay, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Yo sé que me va a dar, me va a dar. Dios, me va a dar. Cálmate, Francesa, cálmate, me va a dar, me va a dar. ¡Pero! 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 ¡Madame! ¡Pero no se preocupe, madame! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Hay personajes muy divertidos, escenas fuera de lo común, situaciones graciosas, pero también los niños gozan y ríen con los llamados villanos, quienes con sus ocurrencias vuelven el barrio de las Lomas en centro de la diversión total, ya que no hay pequeño del hogar que no disfrute con las cosas que ocurren en Al Fondo Aicito, si no preguntemos a ellos mismos. La Fernanda. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque me gusta esta enamorada de Mike. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Su cuarto. Mi personal juguito de Al Fondo Aicito de Joel. ¿Qué es lo que más te gusta de Joel? Su bailes. A mí me gusta la Grace porque es bonita y porque está con el Nicolás. A mí me gusta Joel porque es un cantante y porque es muy divertido. A mí me gusta la Fernanda porque es muy divertida y tiene su camioneta. A mí me gusta el Fondo Aicito porque la Torrecito es muy bonita y me hace reír. Mi personaje preferido es Grey porque es muy humilde. A mí me gusta ver al Fondo Aicito porque me río mucho. A mí me gusta el Fondo Aicito porque es para las canciones y los personajes. Mi personaje favorito es Grey porque no piensa en ella misma si no piensa en los demás. Mis personajes favoritos son Grey y Nicolás porque son bonita pareja y son muy divertidos y amistosos. Mi personaje favorito es Fernanda porque es muy linda y divertida. El Fondo Aicito es mi favorito. Es bonito y la Teresita es mi favorita. Los momentos más graciosos que todo niño recuerda de esta serie son quizás los videos que realizó Joel con el rap de Mike, el gringo trazador. Así como también el video del taxista enamorado. Yo soy Joel González, el que entra a tu casa cada que tú sales. Soy un imbécil, un idiota, un animal y busco ese corazón ablandal. Luché con un gringo, trazador y me che con Thor. Ahora es complicado ser un trabajador. Pero uno de los momentos más recordados por los niños quizás sea cuando los González actuaron en la obra Chiclay. Pero si tuviéramos que elegir las frases y palabras que todo niño repite, quizás en su casa o en colegio, son las que algunos personajes de la serie nos han dejado para que quede en la memoria de todos. Como por ejemplo... Soy Carlos Cabrera y estoy feliz de que tenga mi fiesta. Me muerda, me muerda. ¡Abre la puerta, Monsefuana del demonio! ¿Tú no sabes quién soy yo, no? ¿No sabes con quién te metes? Yo soy reina, pachas y de mina y ese burla basura. ¡Abre! Quiero ser el quinto teletubi, quiero andar calato por el campo. ¿Buenas noticias? Este es Al Fondo del Sitio, lleno de jucosidad, chistes y mucho humor para que la familia disfrute y el niño más pequeño del hogar se identifique y sea parte de este barrio. Porque en todo barrio siempre existirán niños y esos niños, mientras sonrían con sus personajes favoritos, estarán alegres. Y alegría es lo que nos ofrece la serie más exitosa del Perú, Al Fondo del Sitio.